Vamos a dibujar el triángulo mayor que se puede meter dentro de una circunferencia. Vamos a hacer que sea un triángulo isósceles. Isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Lógicamente, el triángulo que tenga dos lados iguales puede tener también el tercero igual, con lo cual tendremos un caso particular del isósceles, que es aquel que tiene los tres iguales y lo llamamos equilátero. Entonces, bueno, en principio no sabemos cuál de los triángulos que cojamos, pues es tal que, sabiendo que tiene sus vértices en la circunferencia, pues al mismo tiempo tiene el mayor área posible. No sabemos si, por ejemplo, es ese o, por ejemplo, es este o es este, etc. Entonces, bueno, vamos a calcular mediante un método ese triángulo que es de mayor área posible dentro de ese círculo. Entonces, si, por ejemplo, tenemos... Vamos entonces a hacer el círculo. Dibujamos un triángulo cualquiera para nombrar sus partes. Hacemos, por ejemplo, una línea horizontal y por el punto medio una vertical. Entonces, siempre lo que se hace en estos ejercicios de optimización es relacionar el área de esta figura con la otra figura que tenemos. Lógicamente, relacionar este segmento con esto, pues es difícil porque todavía no sabemos qué relación hay. Nos dan como dato, por ejemplo, el radio. El radio de la circunferencia que vale 1. Bueno, entonces, vamos a poner así. Tenemos que esto vale 1. La distancia desde el centro a un punto. Tenemos también que esto vale 1. Entonces, una forma muy sencilla de operar en este ejercicio es, pues rápidamente relacionar este triángulo respecto a esta circunferencia. Entonces, a este segmento le vamos a llamar, por ejemplo, x. Y vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a traer por aquí, a esto le sabemos que tiene valor 1. Y a esto le vamos a llamar altura h, por ejemplo. Bueno, según eso, pues ya podemos decir que la base del triángulo es esto dos veces. O sea, es 2x. Entonces decimos, la base vale 2x. Y ahora tenemos que la altura de todo el triángulo, pues es 1 más h. O sea, es todo esto. Entonces, altura es igual a 1 más h. Bueno, ahí ya tenemos dos ecuaciones clave. Tenemos también en este triángulo, es un triángulo rectángulo, este de aquí, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, es igual a esto que es h, h al cuadrado, más x al cuadrado. Bueno, si ahora despejamos, tenemos que x, esto pasa para ahí, restando, tenemos es igual a 1 menos h al cuadrado, y esto pasa como raíz, más menos. Bueno, sabemos ya lo que vale x. Sabemos también que el área que tiene que ser máxima, el área de un triángulo es base, por altura, partido por 2. Entonces, bueno, tenemos que la base realmente, pues es esto, es dos veces x, por la altura, partido por 2. Bueno, y tenemos que x vale esto, entonces tenemos que dos veces esto, entre ahí de 1 menos h al cuadrado, partido por 2, y ahora por la altura. sabemos que la altura vale esto, 1 más h. Esto está en un producto, se puede eliminar, entonces ya nos queda solo esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el área es igual a esa. Vamos a derivar, esto es un producto donde hay una variable en los dos factores del producto, entonces ya sabemos que para calcular la derivada en ese caso sería u' por v más v' por u, sabiendo que u' es la derivada de la primera y esto es la derivada de la segunda, mientras que esto es la función directamente, ¿no? Entonces, según eso, ya podemos hacer. Tenemos entonces la derivada de esto, y esto será un medio, por esto en el denominador, 1 menos h al cuadrado, y en el numerador cogemos la derivada de esto, menos 2, esto es 2 menos 1, 1, entonces menos 2h. Podemos eliminar esto también. Bueno, ¿por qué la derivada de esto es esto? Bueno, sabemos que la derivada de, por ejemplo, de a, pues será, en este caso es lo mismo que escribir a elevado a un medio, entonces la derivada de esto, tenemos que esto pasa multiplicando, un medio, por a, a esto le restamos 1, un medio, menos 1, y luego por la derivada solo de a, sin tener en cuenta, pues nada más, ¿no? Bueno, pues esto, un medio menos 1, pues tenemos que es menos un medio, entonces sería elevado a menos un medio, que sería lo mismo que pasarlo al denominador, ¿no? Entonces ya lo podemos poner así, entonces tendríamos esto, y luego por la derivada de a. Bueno, pues esto es lo que aplicamos aquí. Luego por v, v es 1 más h, más, ahora esto, estábamos empezando por u', y ahora empezamos por v', tenemos, entonces la derivada del primero por el segundo, más, la derivada del segundo por el primero, entonces, ya ponemos, 1 menos h al cuadrado, y todo esto por la derivada de esto, que es por 1, con lo cual ya tenemos la derivada. Bueno, una vez que la tenemos, vamos a simplificar, tenemos menos h, que multiplica a 1 más h, debajo raíz de 1 menos h al cuadrado, más, vamos a poner esto dividido entre 1, y hacemos el mínimo común múltiplo, 1 menos h al cuadrado. Bueno, si hacemos el mínimo común múltiplo, ponemos común, 1 menos h al cuadrado, esto entre esto es 1, por esto queda lo mismo, menos h por 1 más h, más esto por esto, pues, esto entre esto es lo mismo, por esto es raíz y cuadrado se va, y tenemos 1 menos h al cuadrado, raíz y cuadrado, con lo cual esto se cancela. Bueno, por último tenemos, menos h, menos h, menos por más, menos, menos h por h, h al cuadrado, más, 1 menos h al cuadrado, 1 menos h al cuadrado, y dividido entre, raíz de 1 menos h al cuadrado. Bueno, revisamos, a ver si está todo bien, tenemos menos h al cuadrado, y esto vale. Bueno, como la derivada hay que igualarla a cero, al multiplicar esto, esto pasa multiplicando, y por lo tanto desaparece, y ya nos queda solo esto, y se iguala la derivada a cero, porque, como sabemos, en una curva, la derivada nos da la pendiente de la recta tangente, en un punto. Entonces, en el momento en que, esta pendiente vale cero, tenemos que, es una línea horizontal, y por ahí pasa un máximo, un mínimo, o un máximo, ¿no? Entonces, en una función pasa igual, en el caso de que sea la derivada igual a cero, pues tendremos un punto crítico, en este caso, área máxima, o área mínima. Bueno, entonces tenemos esto, y entonces nos queda, vamos a organizar esto, nos queda, cero igual a, menos dos h al cuadrado, menos h, más uno. O sea, tenemos aquí dos h al cuadrado, y las dos negativas, menos dos h, menos h, más uno. Bueno, para calcular h, es una ecuación cuadrática, menos b, menos menos uno, es uno, más menos, b al cuadrado, menos uno por menos uno, es uno, menos cuatro por a, por c, cuatro por dos, por menos dos, es menos ocho, menos ocho, por menos, es más ocho, partido dos a, dos por dos, cuatro negativa, menos cuatro. Bueno, por último, tenemos, uno más ocho, nueve, raíz de nueve, es tres, uno, más menos tres, bueno, vamos a poner aquí, uno más tres partido cuatro, uno menos tres partido cuatro, son las dos soluciones. Uno más tres partido cuatro, menos cuatro, es menos uno, y uno menos tres, esto era, menos cuatro, cuatro, entre menos cuatro, menos uno, uno menos tres, es menos dos, menos dos, partido menos cuatro, es dos cuartos, que es un medio, que es cero coma cinco. Bueno, vemos entonces que, el valor de h es, por un lado, cero coma cinco, y por otro lado, menos uno. No se toma el valor negativo, nos quedamos entonces con, h igual a, cero coma cinco. como teníamos luego aquí, en la figura, la dejamos aquí, que realmente, esto era h, la altura era, esto más esto, según veíamos aquí, uno más h. Entonces, aquí h es esto, pero la altura total, será, cero coma cinco, más uno, o sea, uno coma cinco. Ya sabemos la altura, de ese triángulo, de mayor área, y ahora, lo que necesitamos saber, es cuánto vale, realmente, la base, que sabemos que es, dos x, ¿no? Bueno, entonces tenemos, escribimos la base, es igual a, dos x, entonces, dos que multiplica, a, uno, menos, cero coma veinticinco, ya que, teníamos aquí, que era, que x valía, uno menos h al cuadrado, y h al cuadrado, cero coma cinco, por cero coma cinco, es cero veinticinco, entonces, ya tenemos que, dos que multiplica, a, uno, menos cero coma veinticinco, o sea, dos por, a raíz de cero setenta y cinco, y esto es, hacemos la operación, uno coma setenta y tres. bueno, entonces, ya sabemos que la base, vale, uno coma setenta y tres. Bueno, y sabemos también que la altura, vale, uno coma cinco, la altura total, según acabamos de ver. Bueno, pues ese es el triángulo, de mayor área, que se puede meter dentro de la circunferencia. Y si ahora calculamos este punto, y calculamos esta distancia, veremos que, también vale uno coma siete tres, y también, este también vale uno coma siete tres, y que, por tanto, es un triángulo equilátero, ¿no? Como ya dijimos, es un caso particular, un caso particular del triángulo isósceles, efectivamente, tiene dos lados iguales, pero, además, tiene el tercero, con lo cual tendremos un triángulo equilátero, y es el que cumple esa condición. Es el triángulo de mayor área que se puede meter dentro de una circunferencia, que sería este. De manera que, los tres fragmentos que quedan ahí, estos tres trozos, serían exactamente iguales.